A 100 años de su fundación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la institución de educación superior más antigua del continente americano. Fue la primera universidad autónoma de México y de América Latina. Fundada en el año de 1917 por Pascual Ortiz Rubio, es hoy el espacio académico de mayor tradición en el estado de Michoacán y una de las universidades públicas más importantes del país. El 2017 representa para todos los nicolaitas un orgullo, al ser un año en que festejamos el centenario de la Casa de Hidalgo. 100 años de historia representan el compromiso de asumir con responsabilidad la alta distinción de ser un referente para los michoacanos. El 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana, representa una alta responsabilidad en la ruta de figurar entre las mejores instituciones de educación superior del país y caminar hacia la excelencia académica a través del desarrollo de una educación de calidad y una investigación científica que sea referente en México y haga sentir su presencia en el mundo. Esta distinción obliga a la Máxima Casa de Estudios del Estado a mantener y dimensionar su labor en la difusión de la cultura y la extensión universitaria, bajo la mística del humanismo heredado de Don Vasco de Quiroga, el insigne fundador del Colegio de San Nicolás Obispo, piedra angular de lo que hoy es la Universidad Michoacana. Festejemos con orgullo el centenario delegado de Pascual Ortiz Rubio y los próceres nicolaitas que llevaron la presencia de la Universidad Michoacana en la vida social, política, educativa y cultural del Estado de Michoacán. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.